Ella es Andreu, quien es la directora de la unidad empresarial de base La Aurora, perteneciente a la empresa Alirec, empresa de alojamiento y recreación de Granma, que viene acompañada también, vamos a mostrar en cámara ya a nuestros dos invitados, ya lo decía que se queda con nosotros Yudenia Mansus, pero también nos acompaña Pedro Antonio Ricardo, quien es promotor cultural y llega con esta excelente propuesta de Alirec para el verano con todos 2022. Bienvenida entonces Liena, bienvenido también a Antonio, y por supuesto ya habíamos presentado a nuestra gran amiga Yudenia, porque vienen todos juntos con un paquete que espero sea del agrado de la familia. Quisiera entonces con la bienvenida Liena que nos comente de qué se trata esta opción, dónde radica de modo general que se va a estar realizando desde el punto de vista de las opciones gastronómicas para luego entonces conocer de la cultura con nuestro promotor cultural. Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, la casa Largarroba, la casa de visita perteneciente al alojamiento Largarroba, nuestro principal objetivo es el alojamiento, pero tenemos un patio de recreación para todo nuestro pueblo, donde estamos prestando servicios desde los jueves hasta los domingos. ¿En qué horarios? Bueno, para eso está Pedro. Bueno, entonces coméntenos la dirección del local, cómo llegar ahí, cómo acceder al lugar, en qué lugar está. Está en la parte de atrás del Vallán, cerca del Palacio de los Matrimonios, en la otra calle. ¿En la de ahí cerquita de España? Paralela, cerca. Cerquita de España. Bueno, qué bien Liena, gracias. Entonces converso con Pedro Antonio, qué opciones culturales están promoviendo para este espacio de jueves a domingo, para que la familia pueda llegar y disfrutar allá. A ver, como el mismo informe Liena, nuestro espacio Largarroba, Centro Recreativo de Alojamiento Largarroba, presta servicio a partir de los jueves. Un amplio programación cultural para el disfrute de nuestro pueblo y en este verano con todos. El jueves tenemos una noche completamente diversa, con la presencia y la conducción de acá nuestra amiga Lluvia. Ah, conductora también. Sí, hay que ser de todo. Es maravilloso. Tenemos también la presencia de varios transformistas, perteneciendo también a la comunidad de acá de Granma, magos y bailarines. Creo que es una noche maravillosa, como lo dicen, noche diversa, para todos los gustos. Esta actividad comenzamos ya hace dos jueves, y ha tenido la aceptación del pueblo. Maravillosa presentación. Pero también los viernes tenemos el Rincón de Tradiciones. Este Rincón de Tradiciones comenzará a partir de este viernes, donde, como su nombre lo indica, es la tradición de la música campesina, los buenos bailes campesinos, la música ranchera, la tradición del porquito asado, la cerveza. También los sábados hay matinés con la vallamesa, y los domingos actividad para los niños, de 8 a 12 del día. Continúa en el barrio del almuerzo, y después sigue el matiné con la vallamesa. Es una semana completamente variada, para varios gustos, y para la familia cubana y vallamesa. Bueno, quisiéramos entonces saber, antes de conversar con Yuya, con esta dualidad que tiene, de conductora también del espacio, pues que me contaran cómo acceder allí, si hay un número, si hay que reservar, si es por orden de llegada, qué espacio tienen ahí. Bueno, es por orden de llegada. ¿Qué capacidad aproximada? De 200... 125. 125. 125, pues bueno, bueno, bastante. Hay ofertas variadas, inclusive la bebida es bastante asequible, tenemos una cerveza dispensada desde 15 pesos, hasta la 180, que es la que tenemos en la provincia ahora, tenemos el buen vino, tenemos los planchados, comidas tradicionales, como el porco asado, el congrío oriental, el cazabe, caldosa, hay variedad de ofertas para... Para los niños tenemos el helado, el caramelo, buenas confituras, el disfrute de payasos, magos, hay una variedad de ofertas culturales y gastronómicas también, y sobre todo, la atención de sus trabajadores, la atención y el cariño de sus trabajadores hacia la población, que creo que es lo fundamental, cuando tú vas a un espacio y el trabajador te trata con esa sonrisa y ese amor, el cliente se siente más complacido. Usted se queda y repite entonces. Exacto. Sí, te quedas con el deseo de volver. Con el deseo de volver. Ahora, para cerrar ya con esta parte y hablar con Yudenia, ¿hay algún cover para la entrada, si hay que pagar una cantidad o hay directo consumir? Bueno, la idea de los viernes, el que es cabaret, la entrada vale 150 pesos, ¿la del matinee son 100? 100 pesos. 100 pesos y lo de los niños, 30 pesos. 30 pesos. Bueno, son precios bastante módicos con respecto a los que tenemos en otros lugares. Bueno, muchísimas gracias, pero Antonio, también Liena, ¿sí? ¿Algo me vas a decir? Sí, que también el patio se presta para el alquiler de cumpleaños, bodas, 15, organismo, cualquier actividad que cualquier organismo quiera prestar, allí estamos disponibles. Bueno, nos queda poco tiempo, dijimos que iba a cantar Yuya, pero la vamos a escuchar en un video al final. Dime rapidito cómo ha sido esta experiencia ahí en la Algarroba como conductora, ¿cómo estás haciendo? Bueno, para mí es un poco difícil porque ya tú sabes, la conducción tú lo sabes, eso no es fácil dominar, es compleja, pero bueno, vamos a transitar por todas las vías porque en definitiva eso, todo por el bien de la humanidad. Y claro que sí, un disfrute lo más sano posible. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, poniéndole sabrosura como es Yuya, nuestra invitada especial siempre a la revista, muchas gracias reiteradas a ustedes por estar con nosotros. No me queda tiempo para más, despedimos justamente con la música de Idenia Manso acá en la revista y le esperamos a usted el jueves a la misma hora, al mediodía, en este que es y sigue siendo el programa de la familia Gran Mesa. Muy buenas tardes. Gracias.